Y bueno, la empleada de una tienda de empeño en Las Vegas desarmó a un ladrón que la había tomado de rehén. Ella le quitó la pistola y emprendió la carrera. Fue entonces que varios policías le dispararon al sujeto hiriéndolo en el pecho. El pillo acababa de asaltar el negocio y había tomado de rehén, debo decir, a la trabajadora, para intentar darse a la fuga. No contó que la mujer se iba a defender con todo que fue lo que ella hizo. Esta modelo invitó a miles de hombres a un parque de Nueva York para una cita a través de Tinder, una aplicación para tener encuentros sexuales.